hola amigos de ring world que tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio en el que tenemos ya en la nave cargando esto ya está señores 11 días vamos hay que aguantar la última embestida y aguantar la última embestida y nos vamos por fin nos vamos por fin de este planeta después de ciento y pico episodios que ya ni lo sé venga camarita rápida amigos bueno como ya recordaréis del último tenemos a todo el mundo ya vestido sabes por si no llegamos a tiempo de algún ataque pero bueno no tendríamos que tener mayor problema igualmente conseguimos un poco de plast y acero que hemos gastado todo en esta pedazo armadura de explorador que no la va a hacer antílope y bien pues ya está aquí nos van a hacer una armadura de placas que vamos a hacer dos más por si acaso vamos a hacer también un casco a ver que en principio todo el mundo lleva casco pero bueno lo dejaremos así y así quien quiera que se vista como quiera vale y ya está ni aterropa tenemos un montón ropa tenemos un montón ah vale ya está vale y bueno teníamos aquí un pequeño problema con una plaga que tenemos que mandar a mangosta urgente vamos a decir el patata cortar plantas mangosta lo lo que marcha espera espera mi amiga espera ven al menos salvar esto pero bueno igualmente les hemos dicho que vayan ya por ahí va pues que necesitamos nos habíamos quedado ya sin comida tío nos falta más el arroz es el salvador el arroz nos salva la vida siempre mangosta ven aquí qué rabia porque podríamos tener esto ya súper plantado pero bueno señor brí tú tendrías que venir a talar no sé qué estás haciendo yo creo que vendrán a talar a ver a vale cosechar vale pues venga poneros a cosechar poneros a casa o tenemos boda no fastidies antílope y broc ojo esto es una boda clave antes de marchar antes de marcha boda igualmente un segundo que vamos a decirle vamos a cortar las plantas aquí a eso está todo cortado para cortar sí esa boda esa boda un momento que quiero dejarlo de cortar para que venga luego mangosta jolín espera aquí ostras ese pato 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 que mi pato 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 esto está todo para cortar no sí claro les dimos otra vez a sembrar otra vez la enlía bueno lo típico espero que el aire no sabes esto no se transmita hasta paga por el aire pero bueno cómo va esa boda venga no la van a interrumpir fijo e vosotros que la interrumpen o no yo creo que sí bravo bravo antílope antílope bro que aquí el amor ha surgido por la noche aquí por la noche ha surgido el amor esto es como la boda antes del apocalipsis sabes típica película que sabes que están allí y hacen la boda como diciendo este ya van a ser nuestros últimos momentos tenemos que salvarnos están celebrando el feliz oye nos apetece una cerveza ahora que tenemos aquí un montón que vamos a hacer también ahora cerveza no sé quién era coza ver cocina si chaper chaper lo vamos a poner a hacer mosto ahora muy bonita la celebración es señores pero si no recuerdo mal tenemos un problema es que tenemos que salir de aquí urgente socialización 3 el cuidado jururú chaper es amigo ponte a fermentar que necesitamos el sitio mira mangosta vale ya ha venido mangosta esto sobrevive aguantará mira 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 todo el mundo a fumarse el puro y el puro y el puro de la boda esto es un clásico lástima que no tengamos whisky todas esas cosas pero eso es en los mods venga chaper se dale caña dale caña que necesitamos la cerveza bueno hace falta más mosto 20 de 25 bueno pero dejas el mosto hecho oye mangosta cómo va la cosa joya podrían venir a talar un poco que no tenéis esto sembrado no se ve que no brí llévate el arroz que es que es indispensable que casi nos quedamos sin arroz y sin nada una chaper lo tenemos allí dándole al beber fío pero bueno bueno no luego no puede cazar pero bueno nos ha salvado la vida un poco de arroz y te salva la vida mangosta cómo vas tenemos aquí mangosta castigada a ver se supone que cuando acaben de sembrar esto el señor brí tiene que venir a talar pero soy yo creo que lo van a dejar para mañana porque son así estos señores y tu chaper es igual venga marcha te doy fiesta no que te parece no le damos fiesta y todo y esto es que vale vale pues venga oye si queréis sembrar darle caña al arroz y esto porque no lo habéis cosechado porque no os ha dado tiempo lo que ahora sí que les voy a decir cancelar vale porque me interesa más que vayan abajo a ver que ya esto no lo esto nosotros no lo vemos pero bueno cómo va la energía almacenada tiene que haber un montón porque encima tiene aquí esto bien bien qué pena os imagináis que también tuvieramos que hacer para llevarnos en plan arca de noé vosotros aquí nos llevaríais porque vamos entre caballos patos ovejas tenemos de todo nos faltan los jacks y jacks yo creo que alguna vez han llegado para cazar mira un huevo ostras y fertilizado que dices guau pero esto no le da tiempo no claro habría que hacer un almacén para huevo fertilizado pero oye yo creo que no lo voy a hacer porque este este quién es patito ah pues sí que nacen que dices es verdad nacido patito aquí guau me flipa los animales y aquí en ringwell sobre todo que puedes hacer colección antílope cómo vas venga dale caña eh dale caña esas pedazas armadura de explorador uff aquí es que aquí un día sin así es meli no se pone y mal eh a ver tenemos algún terne múfalo de estos sí vale pues vosotros carne para hacer carne mira en jedara vale 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 ahora sí ahora sí ha llegado la caballería pesada eh mira mira pam 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 no ha saltado no aquí no salta no vale venga cracks mira nutria dónde está mangosta mangosta venga que tienes que ir para abajo es que estos son unos máquinas eh brito transporta guau chaval has visto ni se lo he tenido que decir eh y es meli ahí 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 venga lo único que van a comer todo el día que van a comer carne de múfalo con arroz no sé cómo estará eso hombre muy malo no estará ocioso antílope antílope ocioso no puede ser y has hecho la pedazo de armadura acá esa es esta no alguien se la ha puesto alguien se ha puesto la armadura nueva y no lo hemos visto bueno ha sido alguien de allí brí tú qué estás haciendo ahora cocinando o qué dices pues nada cocina muy bien me gustaría la que te fueras a talar bueno despiezar ay paciencia señores que es la madre de la ciencia eh paciencia produciendo mosto bueno oye si quieres hacer el mosto pues vale cuánto nos falta nueve días bueno a ver si es que estamos jugando en fácil yo creo que porque yo me esperaba algo más algo mal jarto eh pero bueno a ver esto está vamos mangosta qué buena eres plaga erradicada pues ala los señores que quieran venir a sembrar la hierba de fumar la fresa y todo lo demás sí porque hierba de fumar la hemos perdido toda han sobrevivido dos plantitas estas dos y aquí fresas pero bueno el arroz nos ha dado la vida estaba claro bueno pero no hacemos tanta comida eh no porque aquí vale tenemos aquí maíz maíz se hace mucho pero aquí también teníamos de maíz no sí bueno pero no tanto habría que hacer más pero bueno oye que planten esto oye y si alguno de nuestros amigos de estos que los vamos a dejar en este planeta quieren recoger la cosecha nosotros les dejaremos el encargo y listo ojo bueno yo creo que es la primera partida que no hago ni una escultura eh que normalmente habría que haber hecho alguna y claro y todos los que íbamos que venían que los eliminábamos dejaban jade jade y oye aquí que se ha quedado hay gente cosechando afuera o que señores esto si se puede hay que cogerlo eh madre mía tenemos el cementerio de cadáveres a tope bueno aquí nuestro amigo Bri menos mal del arroz el arroz es que no alimentará tanto pero claro aquí no se salva la vida eh y esto que lo hemos cogido por ahí a ver lo mejor es el maíz pero bueno ahora cuando empecemos una nueva serie ya pondremos ahí algún modo ahí lo típico que puedes poner sandías ahí en plan cosas ahí top ¿no? para poner ahí cosas top ocho días señores ocho días y nos piramos madre antilope no debe poder hacer espera que vamos a ponerle ostras ah no vale que es aquí aunque sea chaqueta antibalas ¿no? ¿hay chaqueta antibalas? sí haz dos porque al menos oye si no podemos hacer las buenas buenas que haga la otra ¿no? pues esto alguien estuvo listo se quitó se quitó la chaqueta esta y se puso y se puso la de explorador ¿eh? aquí siempre hay gente muy lista bueno ya es de noche vega ¿esto de quién es tío? fuera fuera y guardar ahora nos sobrará tela podríamos llamar cuando haya una de estas muy tochas podemos llamar a nuestros amigos para que nos ayuden a defender antilope ah bueno ¿qué te apetece plantar? pues planta oye no pasa nada hombre nuestros amigos esto marcará algo ¿no? ¿vosotros creéis que nos van a atacar? o sea vamos a ver si lo vemos muy complicado ya vamos a por el por el teléfono este tenemos aquí por satélite este y llevamos a nuestros colegas de Basilia y nos echan un cable mira antilope aquí en una noche se vamos se lo hace todo ¿eh? mira pim pam toma la casitos viva España viva el rey viva el orden y la ley ostras tío que mítico ¿eh? en la casito tío yo que soy vieja escuela ya ¿sabes? yo ya soy vieja escuela todas estas anécdotas que os cuento vieja escuela a ultranza vamos ahí un nuevo día que estamos el día 8 en el día 7 uh en el 8 madre mía es que debe contar como el mediodía ¿no? porque debíamos ponerlo en marcha el mediodía si no me equivoco ostras que no tenemos hierro bueno seguro que ahora no tenemos caravanas como si lo hubiera déjalo así ¿quién está ocioso? antilope pero si no no puedes hacer ni la armadura no debemos tener hierro de sobras ostras eh mira está el mosto pero esto no baja ¿eh? esto estamos aquí mira que estamos hace días y no baja llegó a 6 a la de luz vale pues volvemos volvemos a tener comida chapers te puedes ir a cazar y a ver que hay potro a comer carne de potro y ah vale nada en cuanto se haga terne múfalo eso a mangiare a comer bueno ojo fin se cansan por segunda vez eh con Annabelle vale vale oye aquí yo no sé todo el mundo quiere casarse antes de marchar en la nave o qué o cómo va esto a ver que alguien me lo explique que alguien me lo explique vale 8 días muy bien pues nada oye tendremos ahí otra boda ¿no? es lo que hay madre mía me va a dar pena y todo esto me va a dar pena que nos vamos a ir señores que estos nos vamos ya no queda nada tienen comida aquí no sé porque esto lo tienen uff es quirmado ojo Teren ¿eh? que hace limpiar aquí madre mía lo que hace el aburrimiento o sea lo que hace el aburrimiento que las tenemos allí limpiendo ahí ostras pues a la cerveza vamos a hacer un montón podríamos hasta poner más pero bueno hay comida sí hay comida pero no hay carne ¿eh? no podemos cazar nada chapers cazame el pavo a ver igualmente estos múfalos están embarazadas pero bueno es que necesitamos la carne porque la carne baja ¿eh? muy bien esto está esto está encaminado no lo siguiente o sea esto está ¿esto cuánto le falta para marchar? aún le falta un poco ostras la ambrosía es verdad no hay más ambrosía por ahí ¿no? no habéis dejado aquí la comida que se va a pudrir porque sois unos cracks muy inteligentes mira mira es que incluso hasta cosechando aquí si nos hubiéramos visto más apurados hay un montón de comida vale es que vivimos en un clima bastante benigno ¿dónde tenemos encendido esto? ojo 32 grados pues ¿qué hacemos? ¿lo apagamos ya o qué? ostras 31 grados tú a ver apagarme todo un grado 2 ostras pues no me había dado ni cuenta ¿eh? pero o sea ¿qué pasa? o sea que aquí ¿esto no tiene potencia o qué? pues nada nada oye apagarme esto vale este está en marcha pero eso no le da para refrigerar a esto ni de broma 30 grados pues nada bueno al menos 2000 fresquitos mira sí, sí esto lo teníamos en marcha pues nada este se apaga ¿no? vale otro día más es el 7 ¿no? el 7 con 7 señores señores nos ha costado 100 capítulos pero nos vamos ¿eh? nos ha costado 100 capitulillos pero nos piramos de aquí si han hecho alguien ha hecho otra chaqueta bien mira bro ¿qué está haciendo Antilope tío? ahora cuando se despierte hay alguien que tiene un rifle malo Annabelle vale Annabelle pues tú te vas a llevar este pedazo de rifle de asalto ¿eh? te ha tocado o le ponemos el misil no, no el misil no a ver si me la van a liar o yo que sé pero bueno si nos vemos muy apurados echaremos un misilaco y fuera esto es de mundo brillante ah no esto es normal oye pues casi podríamos hacer más medicina ¿no? ¿cuántas hay que hacer? ah 70 pero necesitamos ah que no hay tela mi típico o sea típico que no tenemos tela pero bueno se está haciendo aquí arriba vale bueno la comida la hemos salvado ojo ha costado quitar esto bueno igualmente 25 lo pueden pasar ahí abajo hombre nutria jururo y que tenemos otra boda oye no no está mal no está mal dos colonos ociosos pues nada que descanse que para lo que falta ya que ni me voy a molestar porque mangosta sí que hace cosas sí es que tengo miedo de mandarla aquí que nos ataquen que no llegue corriendo oye oye quedaros por aquí dentro y ya está no os preocupéis joli si es que también sabía que tenía que mirar eso a ver componentes aquí no componentes aquí eso es porque ya os acordáis es que no sé si en este capítulo o en el otro salió el aviso en plan se te ha podido ir un componente y tú ah sí pues sí pues sí pues sí pues sí que no sé que he tenido los componentes allá afuera madre mía hola 5 hola estamos sin trabajo está la cosa fatal a ver no tenéis ni que cazar no tenéis que hacer nada pues nada descansar hombre no pasa nada oye descansar vale que vienen como que ha caído encima de mí bueno 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 vale 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 entonces a ver activar no esto es activación madre mía aquí va a haber bajas esto va a estar chungo no lo siguiente vale está todo en marcha vale infranger va a activar quien va a activar aquí frigg ven para aquí anabel donde estás uy anabel anabel ostras te teníamos que haber dado el equipater rifle de asalto vosotros a donde vais film activar ese pues briven para aquí madre mía va a ser la locura esto va a ser la locura ya lo vas a ver es meli ven aquí va a caer ahí en serio vale vale para 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 nutria oh nutria tú también pues a ver ingedar ven aquí madre mía madre mía vale anabel no sé si le va a dar tiempo chappers quédate aquí te da tiempo a ponerte ahí detrás rojo ven aquí mangosta activas ese interruptor vale quien activa este interruptor madre mía madre mía que vienen que vienen los bichos uy que vienen solo son esos dos frigg ven aquí infranger date prisa infranger por lo que más quieras amigo tú ven aquí quien falta fin 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 aquí pero que hacéis dormidos venir aquí echando leches mangosta amiga aquí uy 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 fuego 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 madre mía va a recibir vale vale perfecto vale vale aguantamos aguantamos infranger ven para aquí bri acércate anabel tiene ya el rifle pues venga anabel aquí fuego vale no está mal no está mal hemos sobrevivido eh señores vale quien ha recibido un tiro rojo que te ha pasado rojo nada estás perfecto tío bueno no ha ido tan mal está claro que podemos aguantar eh señores no ha ido mal rojo ha sufrido un pequeño un tirillo pero bueno uuuh genial y me ha bueno tres de plastecero digo va pues venga bueno no ha pasado nada eh falsa alarma bueno no ha ido mal al menos con esto alguien lo despreciará no está despiazar aquí no para siempre perfecto bueno rojo ha sido el único que ha recibido un tirillo pero bueno hombre una baja sabes está bien y teníamos aquí super expuesto a quien era de la metralleta hay alguien con un rifle también verdad quien es que le viste con un rifle ahí nutria nutria mmm va ponte la metralladora esta y ya veremos si hacemos otra cosa después bueno hemos sobrevivido falsa tranquilidad tranquilidad y mente fría seis días esto ya está o sea si es que para hacernos daño daño tendrían que caer diez de esos sabes porque está claro que para otra hay que hacer solo un conducto para todas y que sea desde dentro y a la vez porque si tienen que ir tres tal hemos sobrevivido que está haciendo antilope hola en serio que nos ha dado con el plastecero para hacer otra perfecto pues bueno alguien va a estar mejor o sea alguien va a estar mejor como se dice defendido o y defendido con mejor armadura vamos bueno 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 ostras esto hay que venderlo que esto viene alguien y se lo come que los conozco ya que a esto los conozco que esto viene ni se lo zampan que poco que mal estamos de comida pero el arroz es una pasada mira o sea este campo ya produjo y ahora volverá a producir y esto también llevaroslo no sé a dónde pero llevaroslo porque ha caído encima del maíz y me la chafo esto está señores esto está listo para sentenciar a ver que más hay que hacer mira jururo investigando las armaduras buenas pero bueno eso es secundario rata bueno si viene la venderemos y ya está venga seis días seis días vamos que ya estamos en el siguiente capítulo o en este en el siguiente yo creo que va a ser en el siguiente en el siguiente a marchar madre mía con la pedazo de cárcel que tenemos ¿sabes? y que poco uso le hemos dado lo que sí que es verdad que hay como doble muro pero se intentan salir por aquí pero bueno no pueden salir y además ahora que ya no íbamos a coger a nadie madre mía han recibido fuego en condiciones esos bichos y seguimos estando sin carne bueno ya está solucionado arreglado pero quien está mangosta y anabel mangosta es que mangosta no te quiero mandar a minar y anabel a ver anabel tú que haces mira te voy a poner cazar 4 así si estás aburrida te puedes ir a cazar ah y no tienes limpiar por supuesto bueno también puedes ir a limpiar venga ahora 3 o sea bueno pero no pasa nada oye que se podría tener mejor optimizado sí pero si es que ahora ya es esperar ¿qué le ha pasado? ostras ni me he enterado por dónde estaba el lobo tío bueno ni lo he visto joder pero ha avisado si no da no da tiempo ni avisar o sea ha sido en un visto y no he visto vale bueno tenemos aquí a la gente uy iba a decir a la peña ¿sabes? tenemos ahí a la gente cazando no no voy a ir a convenciar con vosotros porque no no lo necesito si es que yo solo necesito pasar los días así cuanto más rápido mejor si es que tenemos esto lo tenemos ahora lo tenemos si lo tenemos perfecto aún podríamos ir a vender ropa pero bueno paso paso porque necesito tener a todo el mundo ¿sabes? ahora quien quiera venir hombre lo que podemos hacer es llamar a Basilia llamamos una caravana mira vamos a llamar a Basilia porque a poco que cueste cieles podemos vender todo ah vale mayorista ¿no? venga venir para aquí venir para aquí que vamos a venderos ropa al menos Brock para que haga más y bueno podemos ir con dinero ¿no? es que eso sería lo suyo ¿no? oye vamos a hacer luego como un haremos una zona de almacén para llevarnos esto ¿o qué? estaría bien hombre al menos no irse pobres de aquí ¿sabes? llevarnos la cámara del tesoro oye no la vamos a llevar venga bueno espera que vengan porque lo haremos de metal ¿vale? haremos aquí de metal y haremos el banco aquí y nos vamos y el día de antes cargamos el dinero y nos vamos a ver que vuelven a ver ¿quién viene ahora? ¡buah! hay que salir pues nada oye salimos señores vamos vamos que nos vamos ¿eh? vamos que nos vamos se van a reventarme esto ¿o no? único en Franger venga a por ellos me da igual a por ellos o sea o sea van a sufrir el o sea esta gente va a sufrir tío o sea van a recibir fuego o sea el fuego que no han visto en la vida y rápido para recoger todos estos materiales venga lo mejor es no ir así en espera que vamos a ya verás que vamos a coger una fotilla también espera para venga fuego desde ahí o sea reventarlos a todos vamos a empezar aquí a desplegar a la gente a ver venga teren tú hacia adelante tú hacia aquí mangosta aquí abajo vamos 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 despléguense despléguense madre mía estamos aquí fatal o sea no nos podíamos haber puesto peor pero bueno vosotros aquí cururu aquí mua chaval que ha sido eso que no lo he visto cururu vamos avanza a ver choppers ven para aquí escóndete un poco antílope vale se están yendo pues un momento frig rescata teren teren como estás amigo ya podéis correr y vosotros también bueno no ha sido lo más inteligente pero bueno bueno no ha estado mal al menos me han dejado bastante no nos han dejado bastante material uy la tela tío perfecto mira es que hasta esos cuerpos vamos a dejar ahí lo que nos han tirado una granadaca ostras a este le falta la cabeza cabeza y todo tío cabeza destrozado es lo que te digo tío lo han reído lo que ha pasado ahí que ha pasado ahí a ver lo que vamos a vigilar porque hay gente tocada pero bueno teren tío es que es verdad que nos hemos puesto ya la brava sabes hemos entrado ahí como si no hubieran mañana y venga y a muerte ojo ojo Lacey que se ha recuperado cuidado con Lacey se ha recuperado y se va pues a ver vamos a ir un poco atentos chapers a ver espera salud vale pues espera fin amigo ven aquí a ver si nos traen a todos los accidentados teren donde está vale me lo trae vale que vaya fin aquí curando a ver nutria no está mal vale fin a donde vas no fin aquí quieto emergencia quien teren ya 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 llega ya calma 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 que ya llega a ver teren quien está curando a teren frigg ah vale trátate a teren mira que está muy fastidiado dos horas oye no hay nadie que esté peor no 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 vale vale le da tiempo uff teren que justo le ha ido frigg tú no puedes curar no hururu puede curar sí pues venga bueno teren sobrevive no os preocupéis o sea oh ha perdido otro ojo no y aquí vale 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 aguantamos señores aguantamos no os preocupéis lo que a teren lo vamos a anestesiar fin madre mía nos han hecho polvo claro es que hemos ido ahí a las bravas y no puede ser fin espera ven a tratar con esta gente que ya que han venido de poco ah pero estos son de arroyo esto no es la caravana que hemos pedido vale a ver a ver como vamos a vender cosas ya porque mira el patito lo lleváis el cordero lo lleváis llevaros no a ver necesito que me deis ya verás estos dame toda la tela ya verás esta gente que no trae acero pero bueno hemos conseguido acero vale eso os lo lleváis aquí que tal la ambrosía os la lleváis que algunos a la gente le gusta las drugs y no puede ser vale 732 algo que esté mal este pantalón esta caballina esto 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 mira todo lo que esté mal que se lo lleven juegos es todo nos deben 3000 vale dadme 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 aquí ni lo veo dadme todo no tenéis oro que tenéis a ver un velo de guerra velo velo a ver que tenéis que tenéis porque me tenéis que dar cosas dame la madera o pues si es que esta gente no trae nada tío o sea jalea de insecto carne de ruino de evento pero que es esto pues nada va bueno da igual total os lo regalo que os portáis muy bien venga chao chao ahora recogeremos todo emergencia quien teren ya bueno pero teren hay que anestesiarlo donde está fin fin opérame a teren lo único que pobre fin no ha dormido nada venga me la han anestesiado o no no está anestesiado si vale vale pues nada gente recuperaros no nos ha bueno está todo el mundo está todo el mundo bien antílope también brí también nada el único teren ah mira ya está todo el mundo en marcha lo único que ha perdido un ojo eso es lo único malo pero bueno no hombre teren no va a morir como va a morir teren si tenemos aquí donde que ha caído venga de construir oye han recogido ya todo esto animales que hay que recoger esto o sea rápido mire como está cosechando o no brí necesitamos la tela anabel necesitamos todas estas ropas rojo necesito estos shells que son lo más tráeme todo el acero que puedas y ya está a ver si vienen estos señores hello ya vienen ya hombre que ya que tenemos tela al menos para hacer medicinas o para hacer lo que sea poco acero nos hemos llevado ahí está también carga poco bueno pero lo importante lo llevamos cuánto falta 4 o 5 días esto ya está tranquilidad que esto está gente no os asustéis que nadie se asuste pues venga luego guártico ha sanado ostras por lo mejor le pegaron algún tiro que teren amigo como estás es que le cayó una granada o que si si mira mira le cayó una granada y no estuvimos ahí finos y nos la liaron pero bueno teren ahora se pone en marcha no os preocupéis zumbido no va a caer la del pulpo ahora aquí nos va a caer a ver esta gente todavía no ha recogido esto nutria justo te has ido a dormir bueno mañana os quiero recogiendo estos a todo el mundo deconstruye deconstruye y deconstruye bueno oye un ataque un poco chunguillo pero bueno aquí se queda la cosa 4,6 días vale para el último episodio gente el siguiente el último prometido suscribiros dadle a like y nos vemos en el próximo episodio chao